En Santa Gertrudis de Grecia se encuentra el centro turístico Los Trapiches, donde cada domingo se hace una molienda tal y como lo hacían los abuelos. En este centenario trapiche el turista disfruta directamente de la molienda. Al final de ella podrá probar un rico sobado o una melcochita de riquísimo sabor. Cuenta con un restaurante donde sirven deliciosas comidas típicas. También tienen una piscina para el disfrute familiar. Hay como si fuera poco un lago artificial que conforma un bello paisaje. El complejo hacienda Los Trapiches somos guardianes de una tradición. Tenemos un trapiche que tiene más de 147 años de estar funcionando. Es el mismo que se instaló desde esa época, desde 1965. Y aún funciona. Funciona con una noria de agua. Molemos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Y más o menos a la 1, 1 y media de la tarde ya está saliendo el producto terminado. Hay productos como sobado, melcochas, tapas de dulce y algunos otros productos complementarios como jugo de caña. Este sitio se encuentra a tan solo 8 kilómetros del parque de la ciudad de Grecia y garantiza el disfrute familiar. Cada domingo se hace un show en el que el turista participa a sus anchas con la molienda. En el cantón de Grecia visitamos una finca modelo en cuanto al buen uso de prácticas agrícolas en comunión con el ambiente. La agricultura integral está basada más que todo en tener una serie de cultivos dentro de la misma finca. No solamente cultivos, por ejemplo nosotros tenemos muchos productos hortícolas, pero también tenemos café, tenemos animales, estamos hablando, cuidamos cerdos, patos, caballos y también todo lo que tenga que ver con frutas de la zona. Eso es una parte integral. Es una finca a la que se le ha sembrado variedad de árboles para atraer los animales. Ya son 15 años de regeneración. Es una finca agroturística que invita a visitarla. La finca integral también está en la parte turística también, entonces la hemos integrado también. O sea, la idea es seguirla integrando más que todo. Una finca entonces agroturismo, más que todo. Don Eliezer, ¿cuesta mucho romper con lo tradicional? Aquello de lo de siempre es que hay mucha gente interesada en que seguir apurriendo con químicos, para vender químicos. Entonces cuando un productor orgánico inicia, siempre le están diciendo, ah, no, ¿para qué te vas a meter en eso? No, te diste cuenta de uno, te diste cuenta del otro. Todo en la vida es un inicio y es una pena insistir, persistir, más que todo. La agricultura orgánica dice, estos esposos, deja buenos réditos económicos, pero también saludables beneficios a los consumidores. Entonces nosotros aprovechamos que la gente venga y aproveche de comprar plantas medicinales, ornamentales, si quieren comprar almácigos y también compran hortalizas. Y entonces en la parte familiar les sacamos provecho vendiendo comida hecha. Nosotros les vendemos lo que quieran, recibimos grupos, les vendemos almuerzo con desayuno, o almuerzo con café en la tarde, o almuerzo y refrigerio, lo que guste la gente, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo previamente y entonces nos comunicamos y decidimos que nos ponemos de acuerdo a ver qué quieren comer. Entonces aprovechamos de vender comida y a la vez estamos también vendiendo los productos de la finca, porque usamos todo lo que son hortalizas, todo lo que se produce aquí. Todo cocinado a la leña. Todo cocinado a la leña, sí. Son 14 hectáreas, pero se trabaja solamente en 5 de ellas. Una parte es reserva forestal, otra es un cafetal viejo y algunas que, como se dijo, están siendo reforestadas con árboles para atraer insectos, aves y otros animales de la zona. Así sí tiene sentido de ser agricultor. Nos vendemos muy orgullosos, francamente. Y la idea la tratamos de vender y quisiera aprovechar para hacer una invitación, especialmente a toda la gente que nos vaya a escuchar, de que nosotros hacemos unos cursos dentro de la finca que se llama Aprendiendo Haciendo, un curso de agricultura orgánica, que son como unas 12 horas, pero es todo en el campo. Por supuesto, lo respaldamos con literatura también. Ambos esposos imparten cursos para dar mayor difusión a sus experiencias en este tipo de agricultura. Los viernes y sábados salen a las ferias del agricultor y aprovechan para sembrar las semillas sobre la importancia de una agricultura amigable con la naturaleza y en beneficio de la salud de los consumidores. Grecia es un cantón que se resiste a perder su vocación agrícola. Bueno, en Grecia siempre mantenemos la vocación agrícola. Como ustedes pueden ver, estamos rodeados de cañales y de cafetales. Y hace aproximadamente unos 30 años también tenemos varias hortalizas. En la zona baja, tomate, chile dulce, vainica, pepino. Y en la zona alta se siembra todo tipo de hortalizas. Esto como un poco de diversificación del cultivo de café y de caña de azúcar. Para esta profesional, Río Cuarto es un distrito excepcional de Grecia. No solo por su vocación agrícola, sino también por sus bellezas naturales. Es un pueblo que ofrece todo un panorama extraordinario y la experiencia de ver algunos animales exóticos. Tiene un potencial turístico listo para compartir. Bueno, Río Cuarto es una zona muy bonita en primer lugar que todos los griegos y toda la gente, todos los nacionales y extranjeros deberíamos de conocer, ¿verdad? Yo desde que empecé a ir a Río Cuarto a trabajar me enamoré de esa zona. Y potencialmente me parece que esa va a ser la zona agrícola que va a quedar en Grecia dentro de unos años, ¿verdad? La municipalidad y la alcaldía de este cantón proyectan iniciativas para incrementar el turismo de la zona. Nosotros estamos planteando la posibilidad de que las dos lagunas de Río Cuarto, que son la Laguna de Lula y la Laguna de Río Cuarto, se puedan implementar más. Ahora con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Municipalidad de Alajuela, la Municipalidad de Sarapiquí y la Municipalidad de Grecia, estamos viendo a ver cómo desarrollamos la Laguna de Lula. De la Nueva Cinchona hacia Lula son aproximadamente 9 kilómetros. Hay una asignación de la Embajada Japonesa de 900 mil dólares. Entonces vamos y el Ministerio de Planificación nos está ayudando a desarrollar el diseño del camino para que no nos pase lo de la trocha. Entonces ahí estamos desarrollando ese diseño con recursos de Mideplan para ver si podemos asfaltar ese camino y poder llevarle a la gente. No solamente fuera del país, sino a la gente de nuestro país para que conozcan nuestras bellezas. Grecia y Poás comparten un excelente escenario natural, los Chornos. Se trata de una impresionante caída de agua de casi 90 metros de altura. ¡Gracias! ¡Gracias! Complementan tanta belleza a un conjunto de chorros de agua que semejan lloraderos salidos de las entrañas de las montañas. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra caída más alta que la primera hace más interesante el sitio a que concurren vecinos de las zonas y turistas extranjeros para admirar la frescura y la belleza de este lugar. ¡Gracias! 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 Vamos a un corte, pero antes presentamos los titulares del próximo segmento. En San Roque organizaron una fiesta con mascaradas para honrar a su santo patrón. Los juegos tradicionales son materia prima del Comité de Deportes de Grecia para buscar unión familiar y salud a la población. Ya casi estamos con ustedes aquí en De Pueblo en Pueblo. Ya volvemos.